Bienvenidos al tablero de herramientas de mejora continua. En esta oportunidad, lista de chequeo. Una lista de chequeo o verificación es una herramienta utilizada para recoger y compilar de forma estructurada datos asociados a un proceso o situación particular definida. La información mínima que debe contener en la lista de verificación es los requisitos a verificar metodología a utilizar por ejemplo si es correcto o incorrecto aceptable o no aceptable apto o no apto cumple o no cumple debe indicar la persona que está realizando el control la fecha y frecuencia con la que se utiliza la lista de verificación y debe registrar la evidencia indicando si es correcto o no. ¿Para qué nos sirve esta lista de chequeo? Para detectar errores, evitar olvido, evidenciar acciones y recoger información de los procesos en tiempo real. Todo esto después será procesado para obtener la evidencia objetiva que queremos auditar. A continuación vemos un ejemplo de una hoja de verificación, en este caso de Buenas Prácticas de Manufactura, donde se ve la fecha en la que se realiza la verificación, el responsable que lleva adelante el chequeo o verificación, el sector o área auditar y el parámetro a chequear. Para buscar más información sobre lista de chequeo, lista de verificación o checklist, les dejamos los enlaces aquí abajo. Muchas gracias.